hola entonces sean bienvenidos al episodio número 30 pero monsol y una dolo con alex ahora está tomando agua bien hola hola yo voy a poner con la cauna ya que tiene que recuperar atrapando un executor en la isla executor del juego externo ok a ver ahí va la cauna en la cacauna la cacas y hoyos de la canción y el cañón de un poco 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 ni 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 bonita no bye digo que la cama de que el cual empiezo con aún no entiendo el tío de liga no no es a su todos pero si hubiera tenido el clima no te hubiera matado tenía llovizna y vamos a play y va con la más fuerte del mundo eva que me motivó no ni le ha cuidado no era una palma que era un trap y el doctor yo a veces ya ve que ya porque se me puede quitar como 20 vidas o se asustó aunque ha sido eso como me ganan niveles y ahí llegué a ganar para irme recuperando un poquito tormenta de nadie que se descargan ángel o que dios que no lo falla adiós executor fue un placer y ya nada pues un asas o guau me quitó mucho te escalabro si es guau y la iguan a ver lo va a ser el centro y al chile jaja a la vez que hago con play con jaja tirarles piedritas yo tengo un hielo ni el dragón jaja bien algo y cosas que tiene tierra viva es como queja y en los que sepa lo mate jajaja sí sí yo que si no es nada no hagan locura a ver y ahí se quedó un pez y no sabía como los sabía almacenar entonces nada más captura un pokémon y me voy me piro tienes que ir a lo de la flauta así es cierto y agua se quedó callada que mala y se rió de mí y me cura mínimo y combates que no es que hijo perdona que se ve que sería rápido que me la va a jugar es yo digo que me naul me está con le digan es más rápida que su voz de él porque es muy lento le va a ser el cieta ante el set a ver puede ser llegar de nada para recuperar mejoran se apete lo pueden dar matarme en la juego danza pétalo vamos sí a ver qué le queda gastron a jaja jajaja y estoy estudiando viendo que anda con mi jajaja un ame que encerran danza pétalo bueno bien porque está no tanto la lluvia ya esas fuerzas y que se siente muy dentro en las entrañas what que ya no y ahí y ahí y ahí y que te le ya jaja jaja jajaja jajaja y ahí justo está tengo que actualizar otra vez el layout a ver a ver a ver que me sale las placas tectónicas jajaja 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 y es ahora o mantenernos posee ellos la ciudad de marcatán lo alza no tengo muchas así tenemos 6 jaja una vez jaja otra la bola no 20 jaja no 19 8 6 van y es como yo voy a cañón de pony y bomba huevo le va a hacer un ataque y si lo mata a dios vaquero a ver pedrada no creo que lo más lo más que yo voy por acá que se hace que tienen un objeto sí y el máximo 33 donde es posible máxima jaja en el cañón bien y el máximo segundo de mi línea y al rato se va a burlar de mí también sí que pero voy a tomar agua ayer porque me mi garganta no se captura quiero ver cuántas posiciones tengo tengo una interposición y cuatro con máximas para posiciones máximas y un restauratorio y 4 de vivir máximo y hay de una limónada de una raíz pero bueno bueno tú puedes terminar y voy a pelear con todos para un pokémon de primer pokémon de este lugar un gol bad que tengo un gohan para poder me salgo y en la prueba no puedo matar digo de evitar y voy a pelear voy a pelear con todos para que me alcance si no te quiero cansar aún bien porque no quiero que él me viole ay cierto no 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 y ella se hambra jaja 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 y también el mío y en y ahí activo fuego aja la ley a ver esto va a cambiar porque jajaja que sacó al tipo metal y me sacan tipo fuego hola no sé quién sacan a max y en un veterano de la cueva una fruta solar y hay una onda ignia guau guapo si me hace daño ayer a ver ojitos tiernos ojitos paraditos después de esto que sigue jaja mira la barricada del equipo es cool a ser perrón una más de mucho daño y voy a cambiar este le puede ser un año es que es que le deba ser algo especial pero es que y hay que poner a mí o kimen a me quemó oye hace un montón de daño este este men y hay mamata a ver el cáncer kiko vamos gloria a ver me digan la ignia todo el daño que hace guau maestro o sea cuando te publican a ver a ver es que no me la quiero jugar bueno tengo el zeta jajaja si no lo mata ya volvió ahí va a z hoy sábado se estrenará un voy súper en latino para que en el open super emocionante que tiene guau no sé si están apagados en lo que se posilla el open y no estaba tan bueno pero bueno y el mate uno jaja ayer balazo el balazo baja ya ya se acaba el sol cuando lo le mato jaja tiene una arcana igual que hago que no me dejó a tres pokemon en rojo y amarillo jaja y uno se de verdad a ver si gohan puede gohan sácate el super falla indio que me intimó serías que ya soy no 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 el reto a que me que me es a ver la gata o sea puede que devolverme en el primer combate actúa y ahí va un golpe más bien pues ya te llevo ya te digo yo que tengas cuidado en el primer combate si la muchacha me mató me destrozó me hizo caquita me cuida lindia aquí hola si me cuida están las están roto que están las y a ver que me sale aquí me puede salir poco como una cosa le un día haga o no se vayan para que no nos hace exagerar lo que ya es guau se va a ver mira un cardín como se llama mi cardín fue el nombre soy malo para ser por si hay algo necesidad que no se debe que se va a hacer poco y pero como a partir de 4 para ver evolucionada alianza pero es que el capítulo es 30 y 38 ya casi nos toca combate y si déjale pongo mota este y 44 notificaciones que es esto a ver alguien comentó no es que todos comentan el último vídeo y no sube el de pikmin no sube pokémon porque nadie vio los demás vídeos buena parte que mi canal explica pero es que en la no sé si esto o no se deja su jeje deja su pikmin y en a ver espérate en vez de ponerle porque tú en latinoamérica que puse en latinoamérica como en latinoamerica a ver a ver puse el minuto la tenió en un día nada más pues se le va a poner un motel y lo va a bañar y se llama seo deseo porque gamer gracias por avisar por eso y estoy bien con esto con los nombres bien roto bien roto y el ceo ahí está el nombre de mi cabrón que la vía así que carga le quería ser psíquico jaja después contestó los demás comentarios porque luego explotan y capturaba envían el pc y es guau a ver que aquí apoyamos por el repelente es máximo estoy roto estoy roto como el exil pero con esta chica no sé por qué está me recuerda a mí estaba corriendo ahí está la malota malota la chica mala chica bonita wincicott otro que no sea no si tengo tipo metal y no jajaja que pero cual tiene cinco poco si hubiera sido rubión rubión mega hubieran sido cinco reclutas es una revolución que espera diversión y después de mí mi texto está evolucionando se me olvidó que el magnán magnéton de evolución aquí jaja y gay surprise jaja jajaja 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 dexos que fue que dexos es el pokemon de élite 340 es que me dijo que le pusiera así y va por ti y lo va a cuidar ahorita se mueve no le voy a seguir luchando porque estoy bien bueno no olvidando si estoy inteligente ahora una posición máxima ya tengo cinco los dos de filo yo no tengo ninguna posición tengo puros vallitas vaya vaya ok vas a probar de exos es para te voy a cambiar a uno que aguante la electricidad vamos batalla doble hace mucho que no jugó batalla doble para que no se ve mariani cambia mariachi si va a ver el treno mismo voy a tener que cambiar no voy a nocivas que cambian a un aquí en cambio jaja me los mata a todos a este a ver entre 10 x 4 el ataque a una intensa en el tipo metano porque quitarme el círculo del segundo a la planta y hace no no bien que perdón de 25 no se quedó cinco veces pero ese destino qué hizo ahí va ahí va si puede en vez de hacer un ataque tipo hielo este que cuelos mis ocho pavillas ajá pancho y y su pancha y pero no es sino porque porque en el pastelito y va triturada no le hace nada guapo le bajó la defensa allí ahí va ahí va de esto sí y y esto ya se hizo provecho y voy a estar por las personas más la poner antiaéreo a mí cosa está buena gente mucho pokemon yo que está muy con la doña no no es la malota de cuánto tiempo ya que 19 minutos es que ya toca pelea con ellas contigo bueno pues aquí dejamos este vídeo espero que les haya gustado y pues yo lo dejo aquí a mitad de camino y bueno bueno pues así nos despedimos adiós espererte que servirá y ahora ya habla deja que te cubra tus pokemon los poquillos y se va a vivir guau ya ya nos pedimos 6 adiós guau dice ratón que expande la pose de los de steams cool bueno nos vemos la próxima adiós